Y este mérito de hace cuánto tiempo que viene? Hace 3, 4 años trabajando, armando los temas, creándolos, haciendo los arreglos, buscar a la cantante no fue nada difícil, se ha sido todo una pena, así que hay que rellenar todo. Tocar, 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 mostrar la música, así que es diferente. Y dime algo, cómo se proyectan aquí a futuro? O sea, la idea la estamos fundando a varios sellos, vamos a ver cuál nos conviene más, cuál nos resulta, y ver ahí, la idea es tratar de expandir un poco la música, porque ya tenemos nuestro círculo de gente que va a todas las tocatas, que estamos compartiendo con ellos todas las tocatas, la idea es un poco ahora expandir un poco más, que la música se escuche un poco más, ir a medios, a diferentes medios, radio, televisión, que se, para empezar a expandir eso. Estamos acá en el patio, vamos a ver a Prana, ahora que van a tocar. Estamos disfrutando de la fogata, disfrutando de la fogata aquí, rico ambiente. Hola, mi nombre es Parlen Mejías, La Negra, yo soy la vocalista de Prana, y los invito a esta fiesta que se llama Prana al variation. ¡Cracias! 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 ¡Cracias품! ¡Cracias! 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 Tres. この fishy. ¡елей de tu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La obra va a comenzar en cualquier momento A preparar cuál será tu actuelo Tan estreno acontecimiento Caminitos van descubriendo Día a día aprendiendo Encontrando cosas que ni esperabas Y así poder llegar algún día a la verdad Sabiendo que esa verdad solo se encuentra en mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!